Muy buenas a todos, soy Dr. Emrys y hoy os traigo un vídeo de Axie Infinity para darle un poco de vida a la serie. Lleva unos días sin sacar vídeos, creo que el último fue la recomendación de equipo hace unas semanas. Bueno, pues realmente quiero con ese equipo que presenté en el vídeo anterior sacar una serie de gameplay. Pero antes, eso sí, antes, y es el motivo de este vídeo, os quiero hablar de la cría de Axies. Es algo de lo que me habéis preguntado bastante. En directo di una clase larga y bastante divertida también sobre esto. Pero hoy, en este vídeo, voy a intentar explicaros todo, y cuando digo todo es absolutamente todo, lo que necesitáis saber para comenzar a criar con éxito en Axie Infinity. Así que, como siempre, dejadme vuestras opiniones en los comentarios de qué os ha parecido este vídeo y qué otros juegos queréis ver. No puedo responderos, pero os intento leerlos y tenerlos en cuenta. Suscribiros y seguirme en las redes para no perderos ninguna novedad. Este domingo habrá un directo en Twitch donde celebraremos el especial de Halloween, donde va a haber sorteos para todos subs y no subs. Así que os espero por allí. El domingo os dejo aquí el horario. Y ya dicho eso, vamos al lío. Bien, vamos a empezar hablando de cómo se crían Axies y cuántos se pueden criar por pareja. Cada Axie se puede utilizar para tener una cantidad total de 7 hijos. Y por cada cría que hagas, necesitas un Axie Shard y una cierta cantidad de SLP según el recuento de crías previas que tiene cada Axie de la pareja. Cuantas más crías previas hayan tenido cada uno, más caro será el SLP para crear un nuevo hijo. La tabla de costes la podéis ver aquí para haceros una idea. Y os la voy a explicar un poco. Aquí básicamente vemos si los dos padres no tuvieran ningún hijo previo, fuera su primer hijo, ambos tendrían que aportar 300 SLP y la tarifa de cría sería también de un Axie Shard. Por tanto, el coste total de ese Axie, de ese primer hijo, costaría 600 SLP, una Axie Shard y ahora mismo en la cotización actual unos 165 dólares, siendo Axie Shard la parte más cara de los dos componentes de la cría. Si después de ese, esa misma pareja tuviera un segundo hijo, tendrían que aportar cada uno 450 SLP para un total de 900 SLP, una Axie Shard y 183 dólares. Así sucesivamente hasta que esa pareja podría tener hasta un máximo de 7 hijos si antes de tú comenzar a criar no tuviera ningún hijo. Si compráis Axies de diferente cría cada uno, pues lo único que tenéis que hacer es sacar los valores similares. Por ejemplo, si combinara un Axie que no tenía un hijo previo de 0 con un Axie que ya tuviera dos hijos, pues básicamente tendría que aportar 300 por un lado y 750 por el otro para un total de 1050. Eso es lo que me costaría ese Axie. Y ya digo, en esta tabla y en el info útil, todo lo que os voy a mostrar ahora lo tenéis en la descripción y os puede servir como referencia. Dentro de la información de cada Axie, cuando los veis en el Marketplace, veréis que cada uno tiene un contador y por cada hijo que tiene ese contador va subiendo y lo tenéis indicado ahí. Además de ese requisito de máximo 7 hijos por Axie en una pareja, el otro requisito es que los dos Axies que vayas a juntar no pueden ser ni padre, hijo, ni hermanos tampoco. Cumpliendo ese requisito ya no hay ninguna otra restricción. Lo único que tendrías que hacer es ir al Marketplace y empezando con uno de los dos Axies de la pareja, le daríais a Breed, seleccionaríais al otro Axie de la pareja y ya digo, según el contador que tengan, ya os pediría una cantidad de SLP determinada y un Axie Shard. Este coste es fijo para cualquier cría. Todas las crías cuestan un Axie Shard junto al SLP. Una vez pagares la tasa correspondiente, pues ya los dos Axies se pondrían cariñosos y en el inventario se aparecería un huevo que a los 5 días ya podríais abrir para obtener vuestro Axie. Ya he explicado eso, lo siguiente importante a entender es cómo la clase del Axie y sus partes afectan a sus estadísticas y cartas. Hay 6 clases básicas de Axie en el juego. Estas son planta, reptil, aqua, pájaro, bicho y bestia. Y después hay otras 3 clases secretas de las que hablaré a continuación. Cada clase de Axie viene heredada por sus padres. Cada padre tiene un 50% de probabilidades de transmitir su clase a su hijo. Esto significa que si ambos padres tienen la misma clase, la probabilidad de pasar la clase es del 100%. En este ejemplo tenéis a este pez aqua que hereda la clase aqua automáticamente de sus padres ya que ambos son aqua. En algunos casos, cuando crías dos Axies puros, es decir, dos Axies que tienen sus 6 partes de la misma clase, como sería este de aquí. Es un Axie puro porque tiene sus 6 partes de clase acuática. Hay un 33% de probabilidades de obtener una de las 3 clases secretas, que son Dusk, Dawn y Mecha. El Dusk se obtiene básicamente de intentar hacer una cría a partir de un reptil y acuáticos puros. El Mecha se obtiene de intentar hacer una cría de un bicho y bestia puros. Y el Don de la cría de una planta y pájaro puros. Además, las clases son importantes porque definen las estadísticas base del Axie. Cada clase tiene unas estadísticas base de salud, de velocidad, de habilidad y de moral, como os muestro aquí. Siendo, por ejemplo, el Axie de clase planta el que más salud de base tiene. Y además, el propio Axie se compone también de 6 partes, como podemos ver aquí. Están sus ojos, sus orejas, su espalda, su boca, sus cuernos y su cola. Todas estas contribuyen a unas estadísticas para alcanzar, digamos, el cálculo de estadísticas total de tu Axie. Y únicamente 4 de ellas son las que definen sus cartas, que son estas que veis aquí. Y por ejemplo, yo quiero un Axie que tenga el máximo de salud posible en el juego. Tendré que buscar o bien un Axie de clase planta o bien un Axie de clase Dusk. Y después, sus 6 partes tendrán que ser al menos o planta o reptil, porque son las que ofrecen cada uno 3 de HP por cada parte. Eso nos da, básicamente, por ejemplo, de un Axie de clase planta puro, con 6 partes plantas, nos daría un total de 43 de salud, más 6 por 3, 18, igual a 61 de salud. Es lo máximo que se podría obtener en un Axie en el juego. Y es la misma razón por la que, por ejemplo, los pájaros es la clase de Axie más rápida del juego, porque tienen 43 de velocidad base. Y si además es un pájaro puro, tiene otros 3 extra por parte, dándole un total de 61. Ya hemos hablado de qué tener en cuenta en cuanto a coste de cría según las crías previas que han tenido los Axies que vayáis a comprar para criar. Hemos hablado también de cómo se define la clase de un Axie y cómo sus partes definen sus estadísticas y sus cartas. Pues hay que saber aún un par de cosas más antes de realmente entender el sistema de cría. Y lo más importante es entender la genética de tu Axie. Y es que tu Axie viene con mucha más información que hay que conocer tras las partes que hereda. Porque un Axie en realidad tiene 18 genes distribuidos igualmente en sus 6 partes. Esto significa que por cada parte que habéis visto, el Axie realmente tiene 3 genes que lo representan. Y estos genes son el gen dominante, el gen recesivo también definido como R1 y el gen recesivo menor definido como R2. Los genes dominantes son los que realmente son los visibles, son los que veis ahí cuando veis esas 6 partes. Son los que determinan las estadísticas y las cartas del Axie. Pero las otras dos familias, el recesivo 1 y el recesivo 2, están ocultos, pero tendréis que tenerlos en cuenta a la hora de criar. Por ejemplo, en el ojo veis que el dominante es el clear, que viene ahí representado aquí. Pero tiene un gen recesivo de pájaro llamado Lucas. El mismo gen clear de ojo en el recesivo 2. Y por ejemplo, para la parte de la boca, tiene el gen dominante piraña, pero en recesivo 1 tiene un nutcracker, un gen de bestia. En recesivo 2 menor vuelve a tener piraña. Para ver los genes de vuestros Axies, tendréis que instalar esta aplicación, Freak Axie Extension, si estáis usando Chrome. O si no, también podéis usar Axie Explorer en Firefox o navegadores compatibles. Tenéis los enlaces de hecho en el propio Infoútil, que os comparto en la descripción del vídeo. Y una vez instalada la extensión, lo único que tendréis que hacer es ir al Marketplace, recargar y veréis en la propia búsqueda de Axies cómo tenéis esta información adicional, donde os indica estadísticas, pureza, la cría de Axies y si clicáis veis toda su genética. Y si incluso estáis en la página específica de un Axie, solo por pasar el cursón en estadísticas, también veréis la información de la genética del Axie. Ahora os estaréis preguntando, ok, ya entiendo que cada Axie tiene sus 6 genes principales, que le dan las estadísticas y las cartas, y otros 12 escondidos. ¿Cómo se hereda esto de una pareja de Axies? ¿Cómo funcionan todos esos 18 genes que aporta cada uno? Y para definir al hijo. Bien, ahora os lo voy a explicar. Y básicamente cada gen tiene una probabilidad de ser pasado al hijo. Aquí he hecho un screenshot del hijo en grande con los dos padres, habiendo registrado la genética de cada uno. Y básicamente, a través del breeding, las nuevas 6 partes de tu Axie, las dominantes que veis aquí, son heredadas de la siguiente manera. Los genes dominantes de cada padre, básicamente tienen un 37,5% de probabilidades de ser pasado a sus hijos. Es decir, tanto sleepless como clear, cada uno de ellos tiene un 37,5% de ser pasado como el ojo dominante al hijo. Los genes recesivos, que serían confused y clear por parte de cada padre, tienen un 9,375% de probabilidades de ser pasado a sus hijos. Es decir, existiría por cada lado un 9% de que fuera o bien confused o bien clear el ojo dominante heredado. Y por último, en genes recesivos menores, es decir, clear como el R2 del primer Axie y Lucas como el otro R2 del segundo Axie, ambos tienen un 3,125% de probabilidades de acabar siendo el gen que le pasen al hijo como dominante en el ojo. Si hacéis la suma, pues básicamente esto más 37 más 9 más 3 por 2 da el 100%, ¿no? Todos los posibles combinaciones de determinar el ojo que hereda el hijo. Y así sucesivamente para el resto de partes. Para las 6 partes vienen heredadas de esa manera. En este caso, por ejemplo, la cría ha sido óptima y en realidad el hijo ha conseguido las 6 partes acuáticas y por tanto es un Axie puro acuático. Cuando estéis criando, normalmente creeréis una combinación de estadísticas específica y obviamente una combinación de 4 cartas específica. Y por eso es importante conocer cómo funciona esta variabilidad en los genes dominantes. Además, existen calculadoras que te permiten simular las posibilidades. Tenéis la calculadora que yo recomiendo aquí en el Infoútil. Y básicamente, haciendo la misma simulación que os he explicado, poniendo la identidad de estos dos padres, podríais ver, pues, del hijo, como hemos comentado, qué probabilidad de cada gen existe de aparecer como el dominante del hijo. Y podéis ver esos porcentajes de los que os he estado hablando. Pensaríais que es sencillo entonces poder determinar cómo te van a ir saliendo los hijos de sucesivas crías. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los genes recesivos, tanto el R1 y el R2 de una futura cría, no son tan determinísticos. Y es que, si bien es cierto que se heredan automáticamente de los pares al 50%, los R1 y los R2, existe un porcentaje de mutación del 10%. Es decir, por cada gen recesivo existe un 10% de que aparezca otro completamente aleatorio. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando tú tienes una cría, existe un rango de probabilidades de que al menos uno de los genes recesivos cambie. En este caso tenéis la tabla aquí. Por ejemplo, tenéis un 28,2% de probabilidades de que no haya ninguna mutación, un 37,7% de que sí que haya una, un 23% de que hayan dos, un 8,5% de que aparezcan tres, un 2,1% de que aparezcan cuatro y así sucesivamente. Es decir, que existe aproximadamente un 72% de probabilidades de obtener una mutación aleatoria en cada hijo, que os vaya cambiando los planes en el futuro. Porque recordad que luego el hijo de ese hijo que tengáis tiene una probabilidad de enviar un dominante que no teníais pensado. Ahora espero que entendáis un poco mejor la genética, cómo funciona en cada axi y el concepto de la mutación aleatoria y el por qué a largo plazo se introducirá alguna variable que os podrá fastidiar la seguridad de pensar que siempre vais a controlar qué dominantes salen hijo tras hijo tras hijo de una granja de axis que queráis crear. Teniendo todo eso en cuenta, ahora os voy a enseñar cómo buscar una pareja para un axi objetivo, qué aspectos a tener en cuenta para maximizar la probabilidad de obtener lo que queráis. Vamos a trabajar con un ejemplo sencillo y espero que os sirva para aplicarlo a cualquier tipo de axi que queráis. El ejemplo que voy a seguir es un axi de clase planta, tanque, un axi muy popular en muchas composiciones y con las cartas típicas de este axi, que serían Sirius, Panking, Cactus y Hotbat. Y el axi tendría este aspecto. En los filtros de búsqueda ya lo buscamos como axi de clase planta, con esas cuatro cartas, con máximo de salud y eso, digamos, obligaría a que cualquier axi que aparezca en esta búsqueda tenga o bien todo partes planta o partes planta y reptil en las dominantes. Como podéis ver aquí, todo sale verde y podría salir alguno con morado, como este que veis aquí, parte reptil. La pureza también la podemos filtrar aquí. Si ponemos básicamente pureza 6, estamos pidiendo que solo nos aparezcan axis con seis genes dominantes igual a su clase, es decir, los seis dominantes de clase planta. Por último, lo que necesitaríamos es buscar axis que no tengan hijos previos para ahorrar costes de cría y yo recomiendo que busquéis axis, ya digo, vírgenes, con cero crías previas. Ahora tendríamos axis con genes dominante planta, pero ya habéis visto también que tenemos que tener en cuenta los genes recesivos R1 y R2. Estos complementos, si os fijáis, tienen un factor que se llama pureza en porcentaje y es que calculan también el número de genes recesivos que tiene la misma clase que el axi. Un axi de pureza 100 significaría que tiene todos los genes, tanto dominantes como recesivos, de la misma clase que el axi, es decir, serían todos verdes. Buscar axis de una buena pureza sería interesante para nuestro caso, porque al fin y al cabo queremos máxima salud y cuatro cartas de planta, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa y es que si por ejemplo queremos heredar la carta Sirius, querríamos comprar padres que tengan Sirius tanto en el gen dominante como en los genes recesivos, porque los genes recesivos se pueden trasladar a los hijos. Así que para las partes que nos dan cartas, no solo querríamos genes recesivos de tipo planta, sino también querríamos exactamente los que estamos buscando. Para las partes que dan estadísticas, como por ejemplo ojos y orejas, este axi para el ojo no tendría ningún problema porque tanto Papi como Blossom son partes de clase planta y nos darían el máximo de salud. Volviendo a la búsqueda, si queremos tener muchas garantías de obtener Sirius y Pankin, por ejemplo, tendríamos que buscar uno de los padres que tuviera tanto dominantes como recesivos con Sirius. Por ejemplo, esta planta tiene Sirius en las tres columnas y podríamos buscar alguno a lo mejor de pureza alta, como por ejemplo este 94 tiene Sirius y Cactus en el dominante y recesivo, pero no en el recesivo 2. Si buscamos en las siguientes páginas, por ejemplo, este es un buen candidato porque tenemos Sirius en dominantes y recesivos, y Cactus en dominantes y recesivos. Este padre nos daría muy buena probabilidad de crear un hijo que heredara Sirius y Cactus. Este axi tiene bastante buena pinta. Si lo elegimos como padre, tendríamos que buscar como pareja uno que complementara las debilidades del otro para intentar obtener el axi con el mejor resultado posible. En este caso, quizá buscar alguno que a lo mejor no tuviera tanto Sirius y Cactus puro, pero sí que tuviera Pankin y Hotbat. Y al seguir buscando, pues ya encuentro por ejemplo este axi planta de aquí, que tiene tanto la línea de Pumpkin como la de Hotbat completa, o también este de aquí que tiene Pumpkin y Hotbat completo, y aunque Sirius y Cactus es un poco más débil, el otro axi es más puro en esas dos partes y por tanto debería ayudar a la hora de tener un hijo. Normalmente, para cuando estéis criando axis puros como estos, yo recomendaría buscar únicamente axis vírgenes de a partir de 95% de pureza para arriba. Ya tenemos una pareja elegida, uno con las líneas de Pumpkin y Hotbat limpias y el otro con las líneas de Sirius y Cactus limpio y además en los ojos y las orejas los dos están bastante limpios también. Solo teníamos que ponerlos en la calculadora y ya podríamos ver qué probabilidades tendríamos de obtener un axi con los dominantes que queremos. Además, os recomiendo siempre que uséis la calculadora porque puede chequear si algunos de ellos son hermanos o hijos y quizá se os puede pasar simplemente si los compráis sin comprobarlo. Gracias a la elección que hemos hecho, podemos ver que prácticamente en todas las partes tenemos mínimo un 90% de tener éxito y obtener el axi que queremos. Y esta es la idea más o menos sobre cómo buscar la genética entre dos axis con los que queráis hacer hijos. Obviamente, cuanto más paguéis, normalmente encontraréis axis con una mejor genética, pero si vais un poco con presupuesto, pues lo ideal es siempre buscar que uno complemente las debilidades del otro y espero que os haya servido el ejemplo. Si habéis entendido todo lo que he explicado hasta anteriormente, genial. Si no lo habéis entendido, os diría que lo volviérais a mirar hasta procesarlo bien, puede llevar su tiempo. Y ya entonces me podéis preguntar, ok, ¿qué mínimo necesitas para poder criar permanentemente? Solo se necesitan tres axis para crear múltiples generaciones de axis sin tener que volver a comprar padres de nuevo, siempre que tengas la cantidad requerida de axisar y SLP. Además, el ciclo es muy sencillo, como podéis saber aquí. Solo tenéis que seguir el mismo patrón continuamente. Tenéis una pareja, criáis dos hijos, uno de ellos lo emparejáis con el tercer axi, de esos tres axis iniciales que necesitáis, y luego ya ese hijo lo emparejáis con el segundo hijo de la pareja y así sucesivamente. ¿Es lo que yo recomiendo? ¿Tener dos axis por pareja? No, porque al solo criar dos axis en cada pareja, cada uno de los axis que criéis necesariamente tiene que ser usado en la siguiente generación para poder tener más hijos y no tener que comprar axis de manera externa. ¿Qué significa eso? Pues que vais a acabar teniendo mutaciones aleatorias y cada vez os será más difícil conseguir el tipo de axi objetivo por el que comenzasteis la granja. Si os fijáis aquí, hemos llevado cuidado de seleccionar los genes, pues imaginaros si en cada generación tenemos como mínimo un 10% en cada recesivo de aparecer y después acabar trasladándose a un dominante en los sus siguientes hijos. Ok, Doc, entonces, ¿qué es lo que necesito para criar permanentemente y de manera eficiente? Y esta es la clave en la que muchos jugadores no lo hacen correctamente al principio. Podéis hacerlo de manera simple, de la misma manera, con tres axis y siguiendo el mismo dibujo, pero lo que yo te recomiendo es que al menos tengas básicamente cuatro axis por pareja. Y para ello, pues eso, es importante comprar padres con breedcount cero. Y una vez ya tengáis los cuatro axis, pues tú decides qué dos hijos han salido mejor, qué dos hijos han cogido menos mutaciones aleatorias y te quedas con esos hijos para seguir creando generaciones y generaciones de tu granja. Los dos hijos con los genes no deseados, los dos peores, pues o los puedes vender o asignarlos a una beca, pero no los uses para criar. No te lleves esas mutaciones aleatorias o mutaciones indeseadas. Cuantos más hijos tengas por pareja, incluso, más fácil te será asegurar que la genética se mantiene como tú quieres. Podéis tener cuatro, podéis tener cinco, seis hijos y quedaros con los dos mejores para seguir creando generaciones. Eso sí, tener en cuenta, pues, que el precio medio de cría por pareja aumentará, puesto que cada axi es más caro. Si solo tenéis dos, el precio medio de axi será la media entre estos dos, pero si tenéis cuatro ya tendréis que dividir entre estos cuatro precios. Y así sucesivamente. Si lo queréis asimilar mejor, aquí os dejo tanto una guía de referencia como un diagrama que explica esto de la cría extra para elegir lo que haces con ellos. Dicho eso, espero que os haya servido el vídeo para que entendáis si merece la pena abrir una granja o no, qué aspectos a tener en cuenta. Y debido a las mutaciones aleatorias no todo es tan sencillo como parece. Puede que a lo mejor a la primera os cueste entenderlo un poco el vídeo, pero en teoría está toda la información para que incluso viéndolo un par de veces podáis empezar una granja, si es lo que queréis, con éxito. Ya dicho eso, no la largo más. Un abrazo a todos chicos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.